En el Día Mundial sin Autos, la propuesta es caminar, viajar en bicicleta y promover la vida sana. No obstante, pareciera que en Iquique esto no se va a poder cumplir, a causa de que el parque automotor crece constantemente, lo que nos caracteriza como una de las ciudades con mayor parque automotriz en Chile. Por supuesto, sobre todo cuando hay una gran demanda de automóviles, y al ser tan baratos también es más opción para poder comprarlo, entonces por lo tanto la gran mayoría de las personas no tiene solo un auto, sino que tiene dos. Y para ser una ciudad tan chica me gustaría, por lo menos particularmente, que se pudiera ocupar más la bicicleta o se pudiera caminar más. El parque automotriz es muy grande acá y eso es lo que hace que la gente no se respete, tanto los peatones como los dueños de vehículos, ya sea colectivo, particular, no sé, por micro. Sin contar los vehículos que provienen de zonas del interior, como Huara, Colchane, Pozo al Monte y Alto Hospicio, tan solo en Iquique existen alrededor de 43.000 vehículos y se espera que para fin de año lleguen a ser 50.000. Muchos autos, cómo no sé, las calles son muy angostas, hay muchos autos acá. Yo creo que haría falta un poquito más de carabineros, de seda el paso, de algunos semáforos, porque hay partes en que realmente es a la que pasa y pasa nomás. Para muchos de los transeúntes, llegar al centro es un problema, lo que podría mejorar con una locomoción colectiva de calidad, lo que se suma a que muchas veces caminar por las veredas también puede ser peligroso, debido a la gran cantidad de autos que se estacionan en cualquier parte. Hay algunos que suelen imprudentes, que uno quiere cruzar y llegan y pasan. Y uno tiene que estar mirando para los dos lados para poder cruzar tranquila. Todos nuestros entrevistados coincidieron en que promover la vida sana es importante, pero mejorar las alternativas que tiene la ciudad para caminar y andar en bicicleta por todas las calles debe también ser prioridad para las autoridades comunales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!